¡Suscríbete al canal! Vamos muy bien, nivel 62, la zona es nivel 61, vamos por delante de nivel Tenemos ya la resistencia escapeada, lo hicimos hace creo que dos actos Tenemos como objetivo de vida de este acto, si es el acto 9, pues tenemos que llegar a 3600 de vida Vamos muy cerca ya de alcanzarlo, o sea que vamos muy cómodos Y además de eso estamos yendo dentro de lo que sería el árbol Estamos yendo hacia esta zona, que es la que originalmente se conocía como el hacha de vida Y ahora mismo dentro de dos niveles vamos a meter más vida, más vida, más vida Entonces vamos a alcanzar los objetivos de vida sin ningún tipo de problema Más adelante cuando queramos un poquito más de daño Tenemos este hueco de aquí para empezar a meternos joyas Este hueco de aquí para meter joyas Este hueco de aquí para meter joyas Y poco a poco vamos a ir desbloqueando la posibilidad de especializar más la build En este acto no vamos a hacer más cambios en la build De momento no necesitamos, a no ser que nos haga un peto con cinco huecos No necesitamos actualizar nada, modificar nada, meter más gemas Todo el trabajo que hemos ido haciendo hasta ahora ha dado sus frutos Así que este acto va a ser solo de rushear Lo que sí que vamos a empezar a hacer es mirar hacia el endgame Es decir, cuando nosotros empecemos de aquí a poco a querer comprarnos ítems Yo estoy haciendo esta guía pensando en la liga trade Lo que voy a hacer va a ser querer dinero para comprar y vender ítems Dinero en este juego son consumibles, son currency, chaos y demás Entonces, a partir de este punto, en el momento en que hemos llegado al nivel 61 Voy a coger mi segundo filtro, el segundo filtro que tendréis preparado Es el filtro de dos chaos arts nemesis En este caso, vosotros si queréis descargar este filtro Lo único que tendréis que hacer será veniros a el canal de YouTube ¿Vale? Venís aquí al canal de YouTube Y en cualquier vídeo, en la descripción del vídeo, tenéis el enlace Le pincháis y se os va a desbloquear el directorio ¿De qué juego estamos hablando? The Path of Exile Y le pinchamos Bueno, como ya hemos llegado a una zona con nivel 61+, ya nos sirve el filtro de dos chaos Lo tenéis aquí Le pincháis Lo descargáis Vale, le dais aquí a descargar Y una vez que lo tengáis descargado Dentro del juego le dais a escape Opciones Game Y le dais a esta carpetita En esta carpetita se os va a abrir Dentro de vuestro ordenador una dirección La dirección es este equipo Documentos My Games Path of Exile Pues pegáis aquí el archivo .rar que os acabáis de descargar Y lo descomprimís Fin Ya tenéis el filtro descargado Bueno, pues le dais aquí a la ruedecita para cargar Y seleccionáis en la lista el dos chaos arnemesis ¿Por qué razón os estoy diciendo que hagáis esto? Porque este filtro os va a empezar a quitar mierda del suelo Que cuando caiga no la veáis porque ya no la necesitáis Y también os va a permitir que Se os identifique de otra manera Los ítems que sean raros Es decir, amarillos No identificados Y en un baremo de entre ítem level 61 E ítem level 74 ¿Por qué quiero que hagáis eso? Porque si montáis un equipo entero Es decir, un arma, escudo, yelmo, botas, guante, etc. De ítems con esas condiciones Y lo vendéis Os van a dar a cambio dos chaos Y eso, pues, os será útil Si esto que acabo de deciros no os ha quedado claro Escribid en Youtube Nico for fun receta dos chaos Y tenéis un vídeo de 3 minutitos explicándolo y enseñándolo Aún así, durante este acto Pues lo iré haciendo y lo veréis Si, los ítems de í level bajo Los tengo quitados de los filtros Porque la gente que usa mis filtros Generalmente no craftea Y entonces por mucho es un ítem de síntesis Como no saben para qué sirve No lo usan Por muy sintetizados o fracturados que vayan Generalmente no los usan Y me sumo a eso Entonces yo directamente los quité del filtro He dejado solo los ítems level altos O cosas muy puntuales ¿Para qué quieres un ítem que tenga Un modificador crafteado de O fracturado de daño de chaos? Ya da igual Fue una decisión que tomé hace tiempo Alguien me dijo Los estoy viendo pero nunca los toco No te molesta verlos Y hombre, yo los cojo y los vendo Me dijo, ¿para qué? No los cojas directamente Que pues tiene razón Bueno, si en algún momento Uno de estos enemigos nos suelta Como podéis ver Ya casi no vemos ítems en el suelo Aquí me acaban de soltar Un arma Que cumple con los requisitos De lo que yo le he pedido Es un arma amarillo Ítem level 61 Inidentificada Ya tenemos nuestra primera arma Para la receta de los dos chaos Por cierto Os hablé en el acto 5 De que una de las mejores zonas del juego Para recuperar nivel Era la zona de Los templarios La zona de Las cámaras de inocencia Bueno pues Esta es una de las mejores zonas del juego Para recuperar nivel Ya a nivel avanzado Entre nivel 57 O cosas así Y nivel 70 Aquí en este mapa Podéis recuperarlo Y también podéis aprovecharos Y explotar muy fuerte Las mecánicas de temporada Lo digo más que nada Porque si habéis llegado cortitos de nivel Haced 3 o 4 veces este mapa Y os servirá Y si no habéis llegado cortitos de nivel Aprovechad si os apetece Sacar un poquito de dinero Porque es muy buen sitio para hacerlo ¿Cómo se hace lo de repetir la zona? Os lo enseño Vamos a terminarla Y os lo enseño Llegamos aquí al final Entramos en la ciudad Y ahora si yo quisiera repetir esta zona Lo único que tengo que hacer Es que en lugar de darle a clicar Para entrar Le doy a control click Y al darle a control click Te dice ¿Quieres volver a entrar en la zona Que ya tienes abierta? O abrimos una nueva Y le digo Ábreme una nueva Y entonces ahora Todos los enemigos Vuelven a estar abiertos Y si les queda un sintetizado bueno No lo van a ver Así que no les va a dar pena Y aquí volvemos a tener Tus mecánicas Tus enemigos Etcétera Primero que ellos No sabrán identificar Si es bueno o si es malo Y segundo que como no lo van a ver Les da igual Es como En uno de mis filtros Tengo ocultos los mirror Si tengo un mirror No vas a llorar Porque como no lo ves Bien Hablamos con todo el mundo ¿Qué tal John? ¿Cómo estás? Vamos comprando Vamos cogiendo todas las misiones Este Acto A diferencia de otros muchos Es un acto muy lineal Es un acto Donde empiezas aquí en la ciudad Y de hecho Salvo por teletransportes Puntuales para cobrar misiones No tienes necesidad De volver a la ciudad En ningún otro momento Así que empezamos aquí Y vamos a hacer todo este recorrido Y acabar por aquí Por la montaña Es muy fácil Nunca me voy a fijar En este detalle Qué chungo, ¿no? Qué mal rollo Dicho eso Entramos por aquí Y al descenso Bienvenidos al primer mapa Del acto 9 Objetivo actual Bajar de la montaña Al desierto En la parte superior derecha Del mapa Habrá un Un elevador Un ascensor Solo tenemos que llegar Yo soy nivel 62 La zona es nivel 61 Vamos bien Y aquí no hay misiones Así que la vamos a rushear ¿Veis ahí la bajada? Habrá mucho más mapa Pero nos da igual Yo solo quiero Ir cruzarla Lo mismo Parte superior derecha Del mapa Entonces esta guía Solo negro No Estoy jugando también Paladín Cruzado Y Y tres templarios Joder Tenéis unas preguntas A nivel de conceptos La puedes jugar Con lo que te dé la gana ¿Vale? Lo que estoy explicando Cuando te explico Lo que es una gema O te explico Lo que es un link O te explico Cómo hacer determinados Farmeros O cómo pasarte los actos Puedes jugar Con lo que te dé la gana Yo he escogido Una necromancer Porque es una build Que cumple con todos los requisitos Pero puedes coger Cualquier build starter Que te dé la gana Y sencillamente Cuando yo abro el árbol Y pongo este punto Pues tú abres el árbol Y pones el tuyo Solo tienes que En el vídeo 0 Donde te digo Que descargues este pastebin Pues en vez de este Te descargas otro El que a ti te apetezca No tienes por qué hacerlo con este No había pensado Pero en realidad Si hay alguien un poco farruco Que no le apetezca Seguir esta build Y quiera seguir otra La guía es perfectamente Valida para ellos ¿Hay espacio en la guild? Pues casualmente lo hay Hay Si no me equivoco Ahora mismo 16 plazas Pero Dimos 10 plazas Este fin de semana Y con vuestro permiso Me voy a esperar unos días Para dar las siguientes Me voy a esperar a Seguramente la presentación De la próxima liga Que faltará medio mes o así Para dar las siguientes Los conceptos que estoy explicando Son muy genéricos No necesitáis estar jugando Una necro Para que Para que Os afecten No estoy diciendo nada Del gameplay Porque lo único que estoy haciendo Es cruzar el mapa Lo he dicho antes Aparezco por la parte izquierda Y salgo por la parte derecha Y son creo que Cuatro mapas iguales Me parece que este es el último Que ya después de este Voy a bajar al desierto Y ya entramos en una mecánica diferente Pero por ahora Es bastante plano De todas formas Cronos Ahora mismo No tengo Como puedes comprobar Estoy con Con una build secundaria Estoy con una cuenta diferente Donde he empezado de cero Para no tener Ninguna de las ventajas Que tiene mi cuenta principal Entonces Si Si quisiera No tengo de ninguna manera De invitaros Con esta no No me engancha el juego Termino el derrin Y le doy otra chance Me parece correcto Bien Hemos entrado ya En el desierto de Bastiri ¿Qué tenemos que hacer En el desierto de Bastiri? Si no me equivoco Ahora nos van a presentar La mecánica De Betrayal De los asesinos Pero Por si acaso me equivoco Lo que tendremos que hacer Es encontrar el teletransporte Y Una especie de evento Sobre una tormenta de arena Donde vamos a conseguir Una espada Esta es la parte inferior Derecha del mapa Las dos cosas Mira Wenewen Hola Wenewen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Wenewen Algo interesante Si o qué Wenewen ¿En serio? ¿Todo eso? Madre mía Qué interesante Mira un Astragali Para mí Para mi body Uh Que me matan He hecho a los enemigos inmunes Al daño físico Y eso significa Que solo la parte De daño de fuego Les afecta Mira otro Astragali Mira otro Astragali Eso vale dinero Mira otro Astragali Eso vale dinero Mira ¿Veis aquí la exclamación? Este es el evento Que os he dicho En torno a una espada de fuego ¿Veis la tormentilla? La activamos Y aquí tenéis Las tormentas de arena Este es el evento De misión Que tenemos que encontrar Y hacer Ahora cuando ya hemos completado Lo único que tenemos que hacer Es encontrar el 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 teletransporte Vale Hemos vencido el evento Hemos matado a todo el mundo Y aquí tenemos la espada De De la tormenta Bueno Aquí tenemos el teletransporte Vamos a volver a ciudad Como os he dicho antes Vamos a volver puntualmente A cobrar misiones Y a avanzar las questlines Pero no tenemos Nada más que hacer Hablamos con esta tía Le entregamos la espada Nos da a cambio algo Pues en este caso Normalmente suelo coger un cromático Porque lo que me ofrezca Todo esto Creo que va a ser basura Vamos a pillar una varita De hecho Si Voy a pillar la varita Hablamos con Sin Y Sin nos debería dar Ahora Nos debería haber abierto La questline Para que nos den Esto La botella de la tormenta Hablamos con Irasa Y venimos aquí Vamos a dejarnos por aquí El peto El arma Que tiene el nivel Que queremos Y por aquí vamos a dejar Un segundo peto Vamos por aquí también Dos rapier Que tiene nivel 61 63 Y 63 Sí Por el principio Estamos Vámonos Misión actual Veis que la lista La lista de misiones Que tenemos Es bastante Recia Las guías Desde que hiciste Es de cero El personaje Sí De cero Lo malo es que en consola No se pueden hacer Esos modificaciones No sé que son Esos modificaciones Pero lo que estoy haciendo Ahora es 100% Válido para consola No he Tocado nada Mirad Esto es lo que os decía De la guía de los asesinos Esto de aquí se llama Betrayal O El sindicato inmortal En este caso Esto concretamente Es un evento De fortificación Hay una especie Como de Castillito Y del castillo Va saliendo un asesino Que nos pega Que es este tío Cuando le bajamos Un poquito la vida Entra, se cura Y vuelve a salir Tiene dos puertas Lo único que tenemos que hacer Es romper las puertas Y cuando rompamos las puertas Se nos permite entrar dentro Pues entramos dentro Rompemos los tótems Que están curando a la gente Y matamos a su asesino Mientras tanto Las torretas Nos están atacando Con que no os quedéis quietos Ya está Cuando su asesino Este muerto O esté derribado Se pone de rodillas Y aquí tenemos dos opciones Opción uno Interrogarlo Lo metemos a torturar Y nos da información Sobre su casa O asesinarlo Y sube de rango Si lo asesinas Y sube de rango Él ya se le asignó Una casa Bueno Esto de aquí Es una mecánica Muy compleja Tenéis un vídeo De 20 minutitos Explicándola Pero a grosso modo Lo único que quiero que entendáis Es que es una mecánica antigua Esta mecánica Si no recuerdo mal Vino después de Legión Vino Delve Legión Y Betrayal Es una mecánica Donde podéis sacar Un montonazo de ítems Pero es compleja Ahora Si aprendéis a usarla bien Podéis sacar muchísimo dinero De ella Cosas a favor Que salvo la parte De intervención Es bastante guay Esto es una especie De zona subterránea Donde están quemando archivos Esto es una zona fortificada Lo que acabáis de ver Y esto es una caravana De gente Transportando un ítem Que tenemos que intentar Pararlos Intervención Son asesinos Van a entrar en un mapa Sin avisaros Y van a intentar mataros Estos son unos cabrones Y si se cruzan con vosotros Hasta que no os maten No van a parar Puede ser que estéis a punto De subir de nivel Os maten y os bajen el nivel Es lo que hay ¿Vale? Solo quiero que entendáis Que son parte del juego Ventaja Que tiene la mecánica Betrayal Que os va a dropear ítems Con esta especie de ¿Veis que tiene como Unas letritas Que están moviéndose Como un código Eso se llama Modificador velado Vais a dropear ítems Con modificador velado Vosotros vais a llegar ahora Al NPC Jun Le vais a decir Que os identifique Ese modificador Y os va a ofrecer Tres opciones La que elijáis La aprendéis Y se convierte En una herramienta De crafteo Imaginad que por ejemplo Me ofrece un modificador Que es más dos niveles A mis habilidades support Entonces yo puedo Coger ahora en un arma Y ponerle ese modificador Y todas mis habilidades Todas mis gemas Ganan dos niveles Se puede Es un poquito particular Eso solo nos lo va a dar Un arma de dos manos Que te haya atropellado El boss de la mecánica Pero se puede Entonces puedes sacar Cosas muy buenas Más nivel Más área Más mana Más de todo Bueno Vamos a coger ahora La botella La bot del storm Si os fijáis Cuando vamos a cruzar Esta especie de puente Que está en la parte derecha Del mapa Hay una tormenta de arena Cortándonos el paso Si llevamos la botella Desaparece Y desaparece la botella Acabamos de obtener Acceso al oasis En el oasis Tendremos un anexo Donde está escondida Jun La NPC de la mecánica Que os he dicho Y otro anexo Donde está el boss Que es una especie De escorpión gigante Hija de Sin Si os tomáis la molestia A prender un poquito El lore Sin El ángel negro Tiene una hija Y una mujer En este acto Vamos a matar a las dos Por cosas varias Que han pasado Vamos a matar A la hija y a la mujer Él nos pide Que matemos A la hija y a la mujer Este es el anexo Que os decía Donde está Jun Esta es la Digamos la señorita Que nos va a ayudar A acoger al sindicato inmortal Y matar a todo el mundo Y llegar al final Donde estaría su boss Y matarla Y torturar a todo el mundo Es un poco turbio el lore Pero es lo que hay Y en alguna parte De este mapa Está escondido El escorpión Que es el hijo Hay una guerrera del viento Que controla los tornados Y bla 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 Que es la mujer de Sin Tenemos a Sin El ángel negro Y de los dos No me preguntéis Cómo Sale un escorpión gigante Cosas que tiene Paz of Exide Y Sin Nos paga Por matar a ambos A la mujer y al hijo O hija O cosas Cosas que tiene El lore de Paz of Exide 50 sombras de Poe Tenemos por aquí Un amoletico Un peto Otro peto Hemos llegado a un punto Donde no nos interesa Identificar todo A no ser que queramos Hacer algo con ello Por ejemplo Imaginad que me hace falta Un anillo mejor que el mío Si no me hace falta Un anillo mejor que el mío Los anillos a partir de ahora Los voy a usar Para la receta dos caos Para conseguir currencia Id haciéndoos al concepto De currencia Esa palabra Mirad Aquí hay una flor de gris Tenemos un hideout Vamos a desbloquearlo El hideout del desierto Es un hideout bastante abierto Bastante sencillo Es como un donut Y ya tenemos desbloqueado Es una skin muy sencillita Este es uno de los que me gusta Precisamente por eso Cuando lo seleccionamos Que está aquí Es muy básico Entonces te plantas por aquí Tus 4 o 5 cosas Es claro Es muy luminoso Está guay Es un buen hideout Bueno Aquí tenemos la entrada De Sampir Aquí es donde está Esta es la hija de Sin Esta escorpión gigante De daño de caos Es Sakari La hija de Sin Le quitamos un poquito de vida Se asusta De ver que venimos a matarla Y huye Y mientras está huyendo Va sacando la cola Para frenarnos Tú te vas moviendo Por las salinas movidizas Vas matando a sus hijos Literalmente Mientras persigues a la madre Vas matando a sus hijos Ella te intenta frenar Y retener A ti te da igual Vas exterminando A toda su puta prole Tenemos que movernos Más o menos A la misma velocidad Si no Se queda parada Y no avanza Si os fijáis Está haciendo un ataque Yo lo que pasa Que lo estoy esquivando Vale Y entonces nosotros La adelantamos Y ella avanza Fijaos Veis que me están poniendo Un debuff Que se llama Quicksand Son arenas movidizas La mecánica Que tiene este boss Aparte de ser un Un bicho con daño De tipo caos Por cierto Entramos ya en la mecánica Es que todo el mapa Está lleno de arenas movidizas Si las pisamos Estas arenas movidizas Nos van a ralentizar Lo veis que sumo cargas Y me muevo Muy 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 despacio El máximo son 10 Entonces fijaos A que velocidad me muevo Como me muevo Como las evito Moviéndome por los perímetros En los perímetros No hay arenas movidizas El boss está aquí delante Yo si quiero pelearme con él Tengo que intentar Moverme con los perímetros Entonces su mecánica Lo que va a hacer el boss Es meterse bajo tierra Saltarnos y atacarnos Con que no os quedéis quietos Es suficiente De vez en cuando Él si se quedará quieto O ella o eso Y ahí es donde vosotros Aprovecháis Y le ponéis hasta arriba Vale, ahora se va a volver a ocultar Y tú te vuelves a mover Para que no te pilles Tiene dos opciones O saca la cola en el centro del mapa Y te ataca Que es lo que está haciendo ahora Está aquí O se dedica a pegar saltitos Y a buscarte A ti te da igual Poneos aquí en el borde Y ir tirando arriba Ajo, arriba, abajo Y no os puede dar Ya lo han matado los míos Se acabó Dice Dota Hija mía Y le roba el alma Y no solo le roba el alma Me la entrega a mí Ahora yo puedo coger El arma del boss Que está aquí Sakari Y es para mí Me falta la última alma Que es la de su mujer Tengo el alma de su hija Y el alma de su mujer Pero me las entrega a él Yo ni pincho ni corto aquí Yo solo Con todo mi amor y mi cariño A mí el papá me ha dicho Que le dé hostia a su hija Y yo se lo he hecho Que no tiene más Bueno Vamos a hablar En este caso Hablamos con Jun Y le decimos Unveil items Aquí tenemos el arma Que nos ha caído antes Con esos modificadores raros Le damos a Unveil Y nos ofrece tres ¿Qué queremos aprender? A meterle critical strike Multipler A los items A meterle Daño por power charge O a meterle Trigger Trigger es Una mecánica interna Prefiero trigger No tenéis que entender Lo que estoy haciendo Me basta con que entendáis Que voy a ir identificando Diferentes cosas Y algunas son muy buenas Evasión y vida Energy y vida Esto me permite Que yo ahora Cuando vaya a craftear Esas dos opciones Las voy a tener Y eso es muy bueno Bueno Ponemos por aquí el amuleto Me faltan dos anillos Y una bota Y esa receta La tendría entera Os he dicho antes Ahora tenemos que Juntar un equipo entero El equipo es Un arma Peto Yelmo Guante Bota Cinturón Amuleto Y dos anillos Aquí si consigo dos anillos Y una bota Este ya lo tengo entero Y aquí necesito Dos anillos Bota Amuleto Y cinturón Voy a tener muchas más Yo creo que como mucho Podría intentar tener una más Pero De momento creo que no Quizá más adelante Punto de habilidad Por haber matado al Al escorpión Y Ahí lo llevamos Bien Vámonos Continuamos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que Viajar a Foothills Y Encontrar a Oyun Y salvarlo de Kira Vamos a venir entonces aquí Al desierto de Bastiri Pero esta vez Vamos a tirar hacia el norte No es una familia Normal Ni mortal Bueno Sin acaba de robarle el alma A su hija Igual Un poco mortal Si puede ser Fijaos que ya no le estoy haciendo Ni puñetero caso Ni a los espectros Ni al golem Ni a los zombies ¿Por qué? Porque doy por hecho Que no los voy a perder Son inmortales Son durísimos Tengo para ponerme un zombie más Ahora mismo Tengo para llevar Dos espectros Un golem Siete zombies Y lo llevo todo No se me ha muerto Ni un solo bicho Soy Mis minions ahora mismo Son super tanques Entonces sencillamente Ellos están aquí Para hacer su trabajo Y no desaparecen nunca De hecho mirad Que siempre llevan sus cargas Y están a tope Estamos en Foothills Misión aquí Tenemos que matar Bueno Tenemos que encontrar El basilisco de ácido Tenemos que encontrar El tartan powder Y tenemos que encontrar El calendario de la fortuna También tenemos que encontrar Oyun Y salvarla de Kira Dentro de este mapa Hay una especie De boss oculto Que es Un centauro Como este Harry Potter El que fue Profesor de astronomía No recuerdo Como se llamaba A ese Tenemos que encontrarlo Y matarlo Es como estos Pero más grande Vamos a buscarlo Siempre está en el mismo sitio Tiene dos posibilidades Spawn El primer spawn es aquí Al poco de subir Y el segundo spawn es En la zona norte En una especie de islilla Que me imagino Que esta vez ha salido aquí En la zona norte Este es Boulderback Ya lo hemos matado Y nos da el calendario De la fortuna No tiene más Es así de sencillo Bueno pues un poquito Más atrás Nos hemos dejado El teletransporte Y el acceso A un anexo lateral En ese anexo lateral Está el El basilisco de ácido Que tenemos que matar ahora Vamos para allá Mira ahí está el portal Siempre está Este mapa siempre es igual Y aquí tenemos El acceso Al Al bowling lake Pues en bowling lake Está el basilisco Al final Que es un bicho Que te convierte en piedra Y te intenta matar En plan Medusa Lo matamos Le sacamos De las tripas Un huevo Y se lo llevamos así Cosas normales Que hace sin En su día a día Está cocinando Y te dice Este plato me quedaría mejor Que un huevo de basilisco Me lo traes Y te digo Pues sí Algún tipo de basilisco en especial Y él te dice Uno de ácido Pues vale En parte derecha del mapa Empezaremos a encontrar esto Esculturas de piedra O gente petrificada Eso significa Que vamos por buen camino Y aquí cuando solo tengamos Esculturas de piedra Estamos al lado Este es El basilisco Cuando este bicho Le dé por quedarse quieto Y empezar a temblar En plan Que tiene problemas mentales Se le ponen los ojos rojos Eso significa Que nos está intentando petrificar Ahí es donde tenéis que Que no ponernos delante Si te petrifica No pasa nada Si te acerques Te empieza a pegar Pero bueno Mejor que lo esquivéis Por cierto Ya tengo 3600 3700 de vida Habíamos dicho Que en este acto Acto 9 Mi objetivo era llegar A 3600 de vida Acabo de alcanzar el goal Gracias a este puntito Aquí acabo de alcanzar el goal Para terminar el acto Ya solo nos falta Por cierto Acabamos de entregar El huevo de basilisco Vamos a entregar El calendario Y a cambio El calendario Nos dan puntos de regret Sí Los puntos para Deshacer su vida Si la cagamos Ya llevamos de 16 Vamos a vender Y a apaciar Pues ya que se hemos terminado Con el acto ¿Cómo? Pero si acabamos de empezar Este acto es muy cortito Vamos a entrar ahora En la mina Luego entraremos en quarry Haremos dos chorradas Anexas a quarry Y entraremos en la entraña De la bestia Al final de la entraña De la bestia está el boss Y hemos terminado Este acto es muy cortito Bien Vamos a entrar a la mina La entrada de la mina Está en la parte superior izquierda Del mapa En la mina vamos a encontrar La prueba de ascendencia Del acto 9 Para hacer nuestra Tercera ascendencia Nuestra tercera mejora De personaje Tenemos que hacer Una zona en el acto 8 Que era en bad house Una zona en el acto 9 Que es aquí En la mina Y una zona en el acto 10 Que es en el usuario Pues vamos a por nuestra Segunda mejora O nuestra segunda ascendencia Recordad que para la receta De los dos caos Estoy buscando cinturones Botas Y anillos O sea que si me cae Cualquiera de esas cosas Me interesa Más adelante Lo podremos farmear De forma dirigida Es decir Podremos decidir Que nos hacen falta Anillos Voy a por anillos Y lo haremos con la mina Con la mecánica De la mina De Delga Pero por ahora Como no lo podemos hacer O no os quiero meter En ese percal todavía Pues vamos avanzando Y si nos lo encontramos Bien Y si no pues nada De vez en cuando Caerá alguno Bien Ya estamos en esta parte De la mina Y nos ha aparecido La misión Resuelve la prueba De ascendencia Perfecto Esta es una de las pruebas De ascendencia Más cabronas Que tiene el juego De hecho Yo estuve a puntito De morir aquí En una carrera Contrarreloj En la que en 12 horas Tenemos que alcanzar Nivel 80 Y estuve a puntito De morir aquí Y era hardcore No podías morir Esta prueba Para mí Es de las más difíciles Porque te pones Al menos yo me pongo Muy nervioso Porque si en normal Te encuentras una cuchilla Te pone nervioso Aquí vienen de 3 en 3 No es más Que la misma mecánica Que ya hemos visto 3 o 4 veces Pero más intensa Vale Abrimos la puerta Y veis esta cuchilla Que hace desangrado Bueno Pues ahora en vez de una Nos vamos a encontrar Varias seguidas Vale Aquí tenemos otra Se van moviendo Y no se ven Ahí tenemos 4 Que acaban de pasar En fila Ahí nos escondemos Están las guías ¿Ves por dónde van a venir? Pero es difícil verlas Ahí teníamos otra Por aquí tenemos otra Por ahí tenemos más Lo que tenemos que conseguir Es llegar aquí A la parte de inicio Del mapa Vale Activamos Cogemos la recompensa Y activamos el tótem Y ya tenemos Nuestra segunda mejora La tercera Va a ser cuando lleguemos Al acto 10 Ya está Así de sencillo No ha sido para tanto Ya me diréis Cuántos de vosotros Morís ahí Yo llevo el hábil Muy tanque Y aún así Y me sé la mecánica Y aún así Ya os digo Que he muerto Más de una vez Me preguntaba antes Alguien que qué pasaba Si no alcanzaba Los niveles de resistencia elemental O los niveles de vida Que yo estoy intentando Alcanzar todos los actos Si voy un poquito peor ¿Qué pasa? Y ha aparecido antes Entonces Neo Que es uno de los chicos Que está por aquí En los inicios de liga Y tal Y Neo es una de las personas Que suele pasarse en la historia Sin hacerle ningún caso Ni a la vida Ni a las resistencias Sencillamente lo que sucede Es que muere mucho ¿Eso te penaliza de alguna manera? En realidad no En realidad no Porque Como no jugamos hardcore Muera las veces que mueras Vas a llegar al mismo sitio Y Sencillamente Cuando ya llegas a Endgame Entonces te molestas Ni vas a ser peor Ni te van a penalizar Ni te van a quitar cosas Yo pienso que vas a perder más tiempo Porque cada vez que mueres Tienes que volver a inicio del mapa Pero también por otro lado Pierdes más tiempo Molestándote En prepararte los ítems Hacerte más tanquilar Entonces Si eres capaz de hacerlo De una forma ágil y cómoda Bien Y si no pues Pasa Ya llegarás Tener más o menos muertes No influye Bien Ya hemos superado la mina Y aquí entramos en The Quarry La cantera Si estés jugando en castellano En la parte central Este mapa es un rectángulo En la parte central del mapa Tenemos el teletransporte Lo primero es pillar el teletransporte De hecho creo que al lado del teletransporte Tenemos una Una receta Mírala Y aquí el teletransporte Bueno Aquí tenemos a Sin Sin nos dice que Esto es la entrada A las entrañas de la bestia Nos la abrís Y le traemos un ítem El tartan powder No le voy a traer el ítem todavía Lo que vamos a hacer ahora Va a ser mirar primero En la parte izquierda del mapa Y luego la parte derecha En la parte izquierda Deberíamos encontrar el acceso A la arena de combate De su mujer Y en la parte derecha Tendríamos que encontrar El acceso a la zona Donde encontraremos el tartan powder Aquí está Esta es la mujer de Sin Garucan Vale De aquí va a salir una guerrera Llamada Garucan La reina de los vientos Su mecánica es Que te pegas con ella Se hace invisible Y desaparece Y aparecen estos tornados Ella es la reina de los vientos Vas matando a los bichos Vas matando a sus sirvientes Y vuelve a aparecer ella Pero llega invisible Miradla Acaba de llegar invisible Te pega una hostia Le bajas la vida Y se pira Acaba de irse por ahí Es invisible otra vez Bueno pues Sencillamente lo que tendremos que hacer Es ir moviéndonos Evitando los tornados Y los minions No salen de muro A pecarme Mírala Viene por aquí A pegarme otra vez Le pegamos La matamos Y aquí no pasa nada Ella cada poco Se esconde Huye y vuelve Nosotros Cada vez que podamos Vamos a poner hasta arriba Pues ya estaría Ya la hemos matado Y eso significa Que ahora cuando hablemos con Sin Hemos terminado nuestro panteón Y nos han dado todos los puntos Que nos tenían que dar Nos ha caído nuestro primer mapa Que es un ítem para endgame Nos ha caído un cinturón legendario Que más tarde será importante Si te imaginas Que me quedo un headhunter en el leveo Estaría bien ¿no? ¿Cómo va? ¿Vas a meter estos horarios extraños Por mucho tiempo? ¿Me estoy perdiendo todos los directos? Pues no lo sé No sé si mantendré Algunos de estos horarios extraños Teóricamente sería lo sano Que haga algún que otro stream Por las mañanas Vale Primera bota Y segunda bota Si consigo dos anillos Este ya lo tengo Y con dos anillos Cinturón y amuleto Este también Vamos a hablar con Sin ¿Qué tal Sin? ¿Cómo estás? Hablamos con Hirata Punto de habilidad Por haber matado A la mujer de Sin Y vendemos todo esto Y el Este El mapa Lo vamos a dejar aquí Vale Pues ponemos este puntito de aquí Ya tenemos un montonazo de vida Yo creo que el cual De la siguiente zona Lo vamos a hacer sin problemas Lo siguiente que necesitamos Es venir aquí A Quarry Y acceder al otro anexo Vamos a ir al lado contrario del mapa A ver si encontramos la entrada No tiene por qué salir exactamente Donde a mí me han salido Os puede salir en la parte superior En la parte inferior Abajo a la izquierda Es un poco caos Pero de normal Es muy común que salgan estas ubicaciones A la derecha y a la izquierda En los laterales del rectángulo Bien Estamos en la refinería Esta zona Es la zona en la que Por defecto Descubrimos dos nuevas mecánicas Shock Y ¿Cuál es la otra? Shock y chill Entumecimiento Y aturdimiento Creo que es la otra traducción Básicamente nos vamos a enfrentar A una serie de enemigos Que tienen la facilidad O la capacidad De ponernos esos efectos Entonces Te ralentizan Y te aturden De tal manera Que todo el daño que te hagan Te afecta un 20% más Lo que tenemos que hacer Será llegar A la parte superior izquierda Del mapa Aquí arriba Que es donde nos enfrentaremos A un enemigo Que nos va a aplicar ese efecto Pero en cantidades masivas Es un mapa jodido Porque el boss Ahora lo veréis Se nos puede hacer Un poco cuesta arriba Y la cantidad de daño Que nos meten durante el mapa Es muy bestia La forma de llegar a él Es muy sencilla Tal cual salimos Vamos a la izquierda Abajo izquierda Arriba derecha Y arriba No hace falta que lo aprendáis Vosotros sois pegadicos Al borde izquierdo Como siempre Y ya está Vale Vais pegadicos al borde izquierdo Y vais a aparecer aquí El enfrentamiento contra el boss Está aquí arriba En esta puerta De hecho Tú solo ves una puerta Normal y corriente No se te ocurre pensar Que aquí dentro hay un boss En cuanto entremos Nos van a encerrar Con él Bienvenidos al enfrentamiento Con el boss El general Adus ¿Veis todos estos pilares? Todos estos pilares Nos van a intentar aturdir Van a empezar a soltar rayos La putada es que no sabemos Cuál se va a activar Ni cuándo Entonces Nos pueden hacer mucho daño Si estos rayos nos tocan Nos aplican entumecimiento Nos ralentizan Nos van a poner Mucho daño encima Cuando lo matéis Que con esta build es fácil Entráis en la siguiente sala Y aquí tenéis El tartan powder Que es lo que nos estaba pidiendo Sina hace un ratito Se lo entregamos Y él nos abrirá Las entrañas de la bestia Con esto Hemos terminado Toda la parte del acto En la que teníamos que hacer Algo ¿Os acordáis en el acto 4 Cuando nos enfrentamos A Malakai? A un tío que tenía Unos corazones Y tal Esta es la misma zona Solo que el boss De esta vez No va a ser exactamente igual Ahora Sus discípulos Malígaro Sabrone Bla 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 Si que nos vamos a enfrentar Ahora con algo parecido a ellos De hecho son ellos Pero Digamos que alguno de ellos Como Doedre por ejemplo Ha mutado un pelín Este es un mapa muy lineal No tenemos gran cosa Tiene algún que otro desvío Que nos puede hacer la puñeta Pero No tenemos que aprender gran cosa Sencillamente Vamos avanzando Hasta que encontremos El acceso al nivel 2 Nivel 64 yo Nivel 63 la zona Vamos bien En uno de estos anexos No recuerdo en cual Hay un mini boss No es muy difícil Pero Si os lo cruzáis Ten cuidado Hace bastante daño Y como podéis ver Ahora me está bajando La vida cuando me pegan ¿Por qué razón Si voy tan tanque Ahora de pronto Me está bajando la vida Cuando me pegan Porque los enemigos Mira este es el mini boss Dormau Porque los enemigos Hacen daño de tipo caos Es una mecánica Que cada vez se va haciendo Más frecuente Y mi resistencia al caos Es menos 22 El daño de caos Yo lo paro con el pecho Entonces tengo bastante vida Para pararlo Pero Eso no quita Que me hagan daño Vamos a buscar el desvío Esta va a ser la última vez Que nos enfrentemos Un mapa tan tedioso Tan Digamos Enrevesado Porque A partir de aquí Ya nos vamos a encontrar Con La siguiente zona De belly of the beast Es muy 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 lineal Y en cuanto lleguemos a endgame Que nos falta nada Los mapas van a ser La mayoría de los mapas Van a ser muy lineales Tendremos este mapa Y un par más Que serán iguales Pero Son muy poquitos Son los menos La inmensa mayoría Los creo que son 117 O 118 mapas Que tenemos ahora mismo Disponibles Son Con buenos layoffs Se hace largo Recordad que si nos matamos Volvemos al principio del mapa A la entrada Y aquí tenemos el acceso A Rotinkore Bien ¿Cuál es la mecánica De Rotinkore? ¿Qué es lo que tenemos Que hacer aquí? Pues esto es muy sencillo Vamos a ver si conseguimos Entrar en la En la parte del boss Que está aquí delante De hecho voy a hacer El eventillo primero ¿Quién eres? Wenewen Wenewen Me tienen un poquito Hasta las narices Que lo sepan No me caes muy bien Unmunes al daño de fuego ¿No? No me cae bien esta tía Porque esta tía es jugar a la lotería La forma en la que te da dinero Es jugar a la lotería Y no me gusta Me da igual Cuanto headhunters Me quiera regalar Mientras no me lo de No me fío de ella Pregunta novatilla Las maldiciones Las puedo aplicar Algún ítem Guante, anillo Y si puedo Mis minions La aplicarán La puedes aplicar Algún ítem Y si puedes hacer que Que tu Animate weapon La aplique Animate weapon No, animate guardian Este mapa siempre así Al muy poquito de salir Vais a tener acceso aquí De hecho si no me equivoco Aquí había una L Y aquí es donde tenéis que entrar En el Black Core O sea ese mapa Lo podéis prácticamente saltar Habláis con Sin Y si nos va a activar la mecánica Aquí dentro está el boss final Para poder acceder a él Tenéis que entrar en las tres En los tres transportes Y matar al boss que hay dentro Aquí está la sabrone La de rayo Aquí está la malígaro El de caos Y aquí estará Doedre Doedre es la más difícil de todas La voy a dejar para después De hecho Doedre con minions Va a ser una putada Ahora os lo explicaré Vamos a empezar con sabrone Es un mapilla lineal Muy pequeñito En el que lo único que tenéis que hacer Es llegar al final A matar al boss Por el camino os vais a encontrar Con tormentas eléctricas Y cada vez que os toque una Os va a aplicar Los efectos negativos De shock Y chill Os da igual Vosotros id avanzando Que ya se encargan los minions De carrearos Lo único que tenéis que tener en cuenta Es que cuando lleguéis al boss A sabrone No se os ocurra Quedaros delante de ella Moveos Porque os va a tirar Dos o tres bolas de primeras Que como os pillen de lleno Os matan Vale, aquí la tenemos a sabrone Es esta No se os ocurra Quedaros delante Como os pille esta bola de lleno Os mata Listo Vamos muy fuertes O sea que la matamos fácil Salimos Siguiente boss Vamos ahora por Malígaro Malígaro nos hace daño De tipo caos Y no tenemos resistencia Al caos Así que una vez más Cuidado con él Durante el mapa Nos vamos a encontrar Con pequeñas tormentas De caos Eso pica No os quedéis dentro de una Podéis pasar por encima Que de hecho lo estáis viendo Que yo lo hago Pero no os quedéis dentro Tengo ahora mismo Casi cuatro mil de vida Que es lo que necesito tener Cuando termine el siguiente acto Vamos muy muy bien de vida La Biblia está respondiendo muy bien Y yo tengo buenos ítems El cinturón que me he puesto hace un rato Me da un montonazo de vida Vale, ya estamos a partir de llegar al boss Aquí está Este tío Cuando le bajemos un poco la vida Va a huir de nosotros Se va a esconder Y nos va a mandar clones Vamos a llenarle el mapa De bichos Y que se playen sus clones Contra mis minions Estos pinchitos del suelo Esquivadlos Duelen bastante Vale Ya ha desaparecido Y nos está sacando clones A nosotros nos da un poco igual Porque tenemos muchísimo daño Que saquen los clones Que tengan Ese es el de verdad Listo Se murió Nos vamos Y ahora vamos con Doedre Doedre ¿Os acordáis del mapa Que os expliqué Que nos ponía maldiciones Y tenemos que elegir La maldición lila Que era temporal change Pues ahora durante el mapa Nos va a seguir poniendo maldiciones Esa nos baja el daño Esta nos hace recibir Más daño físico Esta nos ralentiza El mapa es igual El problema que tenemos Es el boss El boss La mecánica del boss Va a ser que nos va a poner Un tótem Y va a tirar unas ondas Que nos hacen muchísimo daño Y nos tendríamos que cubrir Con el tótem Para que no nos haga daño Bueno Pues resulta que el tótem Es mortal Si le pegamos Se rompe Y mis minions No entienden Que hay cosas A las que no le tienen que atacar Ellos Si hay algo con vida Y es atacable Le atacan Pues eso va a ser un problema Porque o one-soteo al boss O me va a matar A mí Por no tener donde cubrirme Así que voy a hacer lo posible Por one-sotearlo Vale Llegamos al boss Que está aquí Y para dentro ¿Veis que ha puesto ahí el tótem? Claro Yo ahora me tendría que cubrir Con los tótems Pero ya están rotos Los han roto ellos Ahí es donde os digo que Necesita ser muy rápido Sin Nos abre el combate con el boss Ya hemos terminado Con los tres Guardianes del boss Abre esta especie de acceso Y nosotros ya podemos entrar Aquí tenéis Al boss de este acto Trinity Trinity tiene La ventaja Que hace daño de todo tipo Nos ha hecho daño de caos Ahora nos acaba de tirar daño de rayo Nos ralentiza Nos aplica Los debuffos de las maldiciones Le quitamos un tercio de vida Huye Y nos planta arañas Ahora nos va a tirar Una especie de bolas gigantes De daño de caos No importa Ahora va a huir Nos va a volver a poner arañas Son arañas gigantes Tienen bastante daño Y ahora va a aparecer otra vez Bueno Pues cuando lleguéis a los mapas Del final del juego Podéis hacer que Trinity Salga con su gemelo malvado Y hace bastante daño Y este enfrentamiento Pica bastante Ya hemos terminado Aquí tenemos un montón de ítems Que podemos aprovechar Y coger si hubiera algún Cinturón o anillo De momento parece Que no vamos a tener Ni cinturón ni anillo Pues hemos terminado Hablamos con Weyland ¿Qué tal Weyland? ¿Cómo va la cosa? Hablamos con Lily Y Lily nos dice Viajar a Orión Bienvenidos al acto 10 Gente El acto 9 lo hemos terminado Lo único que nos ha faltado Que de hecho no nos ha faltado Porque hasta no llegar al acto 10 No lo tenemos Es la ascendencia Y en principio con esto Ya habríamos llegado al acto 10 Último acto de la historia Y después del cual Desbloqueamos El poder acceder al endgame Del juego Espero que os haya sido útil Y que tengáis ganas de más Nos vemos En el acto 10 ¡Gracias!